Históricamente, un poquito hablando, ¿se atreve con un once histórico del Sevilla Fútbol Club? Ya en once histórico no sabría decirte, porque nada más que sabría decirte jugadores de estas dos décadas y sería muy... Me lo pone muy complicado, ¿eh? ¿Se atrevería a decirme un once histórico del Sevilla? Ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Te dejo porque es que me tengo que ir, estoy enterando. Muchas gracias. No, lo siento, pero no. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Que hay buenos jugadores. Sí, sí, muy buenos. Hombre, en la portería no hay duda, en la portería estaría Andrés Paló, indudablemente. Paló en la portería. Lateral derecho, Daniel Alves. Daniel Alves. De centrales, yo siempre he sido de la vieja escuela. Arfaro y Javi Navarro, a mí me encantaban. No voy a decir Sergio Ramos, porque Sergio Ramos no. ¿Por qué, por qué? Porque Sergio Ramos no ha hecho suficiente historia aquí, así que... A ver, Diego Carlos te voy a decir. Te parece que no me acuerdo ni de ninguna defensa ahora. Javi Navarro, quizás. Javi Navarro, eso. Lateral izquierdo, David Cacedo. Jesús Navas, se puede decir, ¿no? El centro del campo, yo es que la época dorada de Sevilla la viví muy eufóricamente. Entonces, para mí el centro del campo estaba Péz Martí, Marezca y Pouzen. Eso pasa palabra. Ah, no, medio centro, Rakiti, Vanega y... ¿Quién te digo más? Tú quédate con Rakiti y Vanega, ¿eh? Por la banda derecha Nava, por la banda izquierda el eterno Antonio Puerta y alante, ¿quién? Luis Fabiano y Canuté. Es que fue la época dorada de Sevilla, es la mejor de todas. Y delantero así, Canuté y Vaca. No sé si se atrevería a decir las cinco finales del Sevilla de UEFA. ¿Dónde y contra quién? ¿Cuál fue? Una pregunta más difícil, que eso la sabe cualquiera, cualquier sevillista. Muy complicado, muy complicado. La primera fue con el Boros, sí. La segunda fue con el Español, la tercera con el Benfica, la cuarta con... Dame una pista. Empieza por Ni. El Ni... el Ni... ¿Nitro era? Ni pro, ni pro, ni pro, ni pro, verdad, verdad, verdad. Y la última y para mí la mejor, la del Liverpool, claro está. Eindhoven en Middlebrow, Español-Glasgow, Benfica-Turín, Varsovia-Dnipro y Basilea-Liverpool. ¿Fue algo bueno? No, no tuve la oportunidad por motivos laborales y demás, no pude ir, pero las vi todas y las disfruté mucho. ¿Cuál fue tu final preferida? No, yo solo recuerdo mucho el gol de Puerta, en la semifinal contra el PSV. Te diría la de Eindhoven porque fue la primera, la más mágica, pero yo me quedo con la de Varsovia. Porque la de Varsovia ahí se vivió un ambiente muy especial, tanto con Emery, con los jugadores. Le gustaría ver una final del Sevilla, ya que el año que viene aquí en el estadio, ¿prefiere que se clasifique a Champions o prefiere jugar una final en el estadio? Me quedo con la final en el estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!